Están como locos porque queremos bailar, esperadísimos, muy queridos en Bolivia. Todas sus canciones son un éxito, no dejan de sonar. Así que hoy, en exclusiva para todo el país, aquí en El Bailado por un Sueño, tenemos invitados que los vamos a presentar a continuación. Por supuesto, nos cantan el tema Locuras Contigo. Con ustedes, Rombay. Buenas noches para todos. Todos somos fanáticos en los fríos, nos emborrachamos frente al mar. Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda, así yo me reclaro. Tú te pusiste bien de verano, demasiado, acompáñeme. Yo quiero hacer locuras contigo, quiero llamar locos a los ojos. Y que parezca un accidente, que terminemos frente a frente. Locuras contigo, quiero llamar locos a los ojos. Y que parezca un accidente, que terminemos frente a frente. Quiero las palmas arriba, venga, Rombay. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo andan por allá? Aquí de fiesta contigo, brindemos al cielo. Hacemos la bien, tranquila. Que eso de olvidar, amor, es con los tragos fuertes. De noche funciona. Todos somos fanáticos en los fríos, nos emborrachamos frente al mar. Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda, así yo me reclaro. Te pusiste bien de verano, demasiado linda, así yo me reclaro. Yo quiero hacer locuras contigo, quiero llamar locos a los ojos. Y que parezca un accidente, que terminemos frente a frente. Locuras contigo, quiero llamar locos a los ojos. Y que parezca un accidente, que terminemos frente a frente. Yo quiero hacer locuras contigo, quiero llamar locos a los ojos. Y que parezca un accidente, que terminemos frente a frente. Locuras contigo, quiero llamar locos a los ojos. Y que parezca un accidente, que terminemos frente a frente. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Fernando, gusto. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Gusto mío, gusto mío. Bueno, mirá cómo están las chicas. Gritan y gritan. Todos quieren venir acá a sacarse una foto con... Celulares por todas partes, todo el mundo grabando. Muy contento, la casa llena. Así que bueno, bienvenido a Bolivia. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a estar tocando este sábado en Cens Ferial. Exactamente. Ya habías estado en Santa Cruz, ¿verdad? Estuvimos en febrero para el carnaval, que eso fue una locura. O sea que tengo imágenes... Solo imágenes. Ahora la vas a pasar mejor. Te acordás a pedazos. Muy alegres de esa fiesta. Así que nada, vengo con la misma expectativa de pasarla muy bien. Además está yendo muy bien en Argentina también, el bailando por un sueño de Tinelli. Nos contaron por ahí que aparte parece que encontró el amor ahí en esa pista. Ah, no te puedo creer. Todo, le quiero preguntar mil cosas a Fernandito. A vos pregunte. El corazón de las fanáticas bolivianas se va a romper, porque creo que está ocupado. Ese corazón tiene dueña. Ocupado no, estoy conociendo a alguien muy tranquilamente, pero bueno, en la tele le han dado un realce, así como que... Un realce. Nos estamos recién conociendo. Claro. Bueno. Así se empieza. Ahí está, mirá, es esto. Es una de las productoras... ¡Uy! ¡Ah, se está conociendo! ¡Qué manera de conocerte! ¡Qué lejos! Sí, es un poco rara la manera que nos estamos conociendo. Se están conociendo profundamente. En la tele le dieron un realce, mirá. Pensé que... Bueno, Mariano de la canal tiene algunas preguntas para vos. Hola Fer, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bueno, supe que estabas de novia con Majito Martino, que es una amiga de ahí de Showmax. De novia. Así que le mandamos un beso. Pero bueno, ¿no estás de novio? No, no, nos estamos conociendo. Nos llevamos súper bien. Es una mujer hermosa, súper simpática. Sí. Nos caemos de diez. Pero nos estamos conociendo. No puedo decir que es mi novia, porque no. No lo somos. Pero tiene buena química, por lo mismo. Supe que te fue a visitar a Uruguay el fin de semana. ¿Va a venir a Bolivia, Majo? No, no sé, le mandó un mensaje, pero te dijeron a Mariano. Algo me dijeron como que iba a venir a Bolivia. Sí, ¿verdad? Quizás viene al show del sábado. Pero me parece que se enojó, porque le dijiste vieja. Claro, le dijiste que estaba muy mayor para vos. Le dijiste en Showmax. En realidad se malinterpretó un comentario y se enojó. De todos modos le pedí disculpas, lo hablamos. Esa día nos quedamos toda la noche hablando, porque, bueno, se sintió un poco mal. Así que nada, es una mujer hermosa y la edad no tiene nada que ver. La verdad fue un comentario que dijo mi vieja. Bueno, pero ahora vas a tener que hacer algo para remarla, para reconquistarla. Pensaste en algo, ¿verdad? Todo lo que dijo va a ser usado en tu contraseña. Esa noche íbamos a salir, sí, se pudrió todo. Y peor con Mariano, ¿se conocían ya Mariano y tú o se están conociendo hoy? No, no nos conocíamos. No nos conocíamos personalmente, lo conocía de la tele, digamos. ¿Y eras fan de Mariano o no? No, no era mucho, no iba a ser fan de Mariano, ¿por qué? No, no tiene que ser más chocos. A mí me encantan las canciones de Rombay, las conozco desde el verano. Pero bueno, vas a tener que rever la situación con Majo, a ver cómo la piloteas con eso. Capaz que le escribiste algo para ella, ¿o no? O que la traiga. Capaz que le haga una canción, tenés razón. Ahí está. Ahí está, la buena. Porque es una linda situación para escribir. Para escribir, nosotros nos estamos conociendo. ¿Qué se llamaría esa canción? Nuevo amor. Además se viene a primavera ahora. Bueno, ya en Uruguay y en Argentina no saben el frío que estamos pasando. Acá está divino. Cuarenta y veinte. No. Esa es la foto. No, tampoco. ¿Esa la conocen? No, no, no. Es malo que no sabés cómo... No es de nuestra época, ¿no, Fer? Me sentí muy mal. Está bien. Está bien. Bueno, Verónica, el sábado en Cens Ferial la van a romper con Rombay, indiscutiblemente, ¿verdad? No puede ser de otra manera. Está todo Santa Cruz invitado a hacer una fiesta increíble. Este es el mes más importante para nosotros los cruceños. Es nuestro mes aniversario y obviamente nosotros quisimos regalarle un poquito, devolverle un poquito a este pueblo que ha sido tan generoso. Así que decidimos traer a los chicos de Rombay. Va a ser un espectáculo lleno de energía, buena música. Va a ser una fiesta total junto a Pedro y a la equipo. La verdad es que todo el mundo quiere ver la música, que todo el mundo quiere bailar. Así que buenísimo. Yo tengo a la gente de aquí de Bolivia como muy viestera. Ahí está poniendo unas imágenes tuyas. ¡Qué bien baila, Fernando! ¡Felicidades, Fer! Se nota que tiene todos los talentos de un artista. Mucho ensayo, imagino. Mucho ensayo, porque virtud no era serio. Buenísimo. No, lo tuve que meter, obviamente. Nunca había bailado en mi vida y fue como una experiencia muy linda. Increíble. Al principio me ponía un poco nervioso. El público quiere verte bailar y yo en esto te voy a salvar. En esto te voy a salvar porque va a bailar mientras canta la siguiente canción. Así que prepárense, señoras y señores, con ustedes romba y nos cantan el tema Reencuentro. ¡Felicidades! Donde tú y yo pasamos bien y sin censura. Pepe, pepe, tú sabes el final del cuento. Planifiquemos el reencuentro y derribamos el momento. Donde tú y yo pasamos bien y sin censura. Tú sabes el final del cuento. Quiero una vez más, las palmas arriba. ¡Venga, venga! ¡Romba y de fiesta! Revivamos el momento en que el piloto automático No sonido por igual donde tu cuerpo y el mío se volvieron fanáticos, fanáticos. ¡Felicidades! 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 sin censura, pero de dos a veces el final del cuento. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué lindo bailar con Fer! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias. Laura, me di la vuelta y ya estabas acá. Me invitó a bailar, Fernando, que caballero. Cuando Fernando dijo rombay, vos tenías que decir, de fiesta. Yo quería decir rombay, pero yo quiero decir rombay de jame. Bueno, después para la próxima lo hacemos bien. Carlos quería que lo invites a bailar a él. La verdad es que me quedé con ganas, pero en Cens Ferial voy a estar ahí en primera fila, con la bala completa. Así que ustedes tampoco se lo quieran porque la van a pasar bomba viejo. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenido a Bolivia. Un aplauso por favor para Fernando, para rombay. Una visita de lujo. Este sábado entonces en Cens Ferial no se pueden perder esa gran fiesta. Vamos a comenzar con el programa. Muy bien. A ver, ¿qué pasó ayer? Vamos a ver lo mejor de la gala del día. Ayer, adelante, por favor. Luego de una intensa preparación, Wendy Flores y Jorge Huachumanca estaban listos para ingresar al escenario. El único tip que uso para cuidar mi cabello es comer. Empanada de gigote. Sí, sí, muy delicadamente. A ver. Por primera vez, Wendy tuvo de cerca el apoyo de su novio, pero quien al parecer fue el más complacido, resultó ser Mariano de la Canal. Yo pensé que estaban peleados porque no venía él. Pero bueno, nos sorprendió a todos con su grata bifita. Creo que le dio suerte Magelo. Justo cuando me tocó el gorobado viene mi novio y no me pudo dar el beso de la buena suerte. Es que yo ya la he visto de otra forma. Nunca la había visto así de consumado. Por eso vine hoy día. Felicidades. ¿Cuál tiene ganas de darle un beso? Siempre. La emoción invadió a la pareja al superar este ritmo. Estamos muy contentos. Estábamos súper nerviosos por la actuación porque una cosa es bailar y otra cosa es actuar. Gracias a la ayuda de Wendy y el profesor Carlito que la verdad nos decidió mucho. Bueno, ahí están los resultados. Recordemos que Alcíl Dillén llegó con una lesión para este ritmo. Admito que estoy mal, pero no me voy a impedir a bailar. Y en el día de su cumpleaños Alcíl Dillén tuvo que lidiar con dos aparatosas caídas en su presentación. Mira. Tuve un accidente. Me lesioné la pierna. Estoy como una venda. Ante este incidente el encargado de vestuario dio explicaciones acerca de los zapatos. Creo que fue nerviosismo y también que se quiso hacer el payaso. Cuando nosotros les damos el vestuario a ellos él se lo probó y me dijo sí, me hace bien. Está súper. Aparte yo quería botín me dice para que me agarre bien el tobillo porque su tobillo estaba luxado. Los miembros del jurado lamentaron este penoso incidente que los envió directo a la gala de eliminación. Yo sufrí con esa presentación. A él se lo notó bastante incómodo durante toda la coreografía. No pudo bailar más. No, yo creo que Alcir se cayó porque no sabe manejar los tacos. Pobrecito. Estaban flaquitos con esos tacos que eran más grandes que su cabeza. Andrea Forfori junto a su soñador tendrán que volver a repetir su actuación. Estamos contentos también por ir a eliminación porque ya nos tocaba. Entonces este... Hay que ir a la mala suerte para volver a la buena suerte. Sabemos que tenemos que esforzarnos el triple prácticamente, ¿no? Bueno. Bueno. Estamos tratando de reconocer a los famosos diseñadores. Tenemos una noche para matarnos de la risa. Ya les adelanto. Vamos a ver, a saludar a nuestro jurado y después conversamos con ellos. Un aplauso por favor para el señor David Dionis. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muy bien. Una especie de arca de noé tenemos acá. Más natin lover lo veo a Dionis, ¿no? Sí, rejuvenecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Vos sabés que estoy muy feliz, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. El aplauso ahora para nuestra diva hermosa Vero Nicaragua Ríderito. Gracias por venir. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. Gracias, Vero. Cada vez también la veo más linda, Vero. ¿Adito? ¿Adito? Vamos a saludar al señor Mariano de la canal. Hola, Mariano. Hola, hola, hola. ¿Cómo va Laurita, Carla? Todo bien, todo divino. Reza, adiós. Bueno, y esta noche parece que se mandó uno de esos chicles o chupetes pintabocas. ¿Por qué? Mira, con ustedes Carmen Salina. Hola, Carmencita. Ven la boca. Ah, verdad, cierto. Uno de esos pintabocas, ¿no? Sí, un chupete azul. No, no, ¿qué pintabocas? Que es el último grito de la moda. Es lo último que ha salido en Rouge. Ajá. No, sí, van a ver. Van a ver. De cierta a semana toditos van a estar con la boca azul. Me encanta. Mira, una de las asesoras de maquillaje y tal. Y obviamente el look de Armando Saldías, ¿verdad, Carmen? Y Armando, que bueno, me sigue bordando todos estos preciosos vestidos. Armando, eres una belleza. Armando Saldías, capísimo, es lo mejor. Una reina, hoy parece. Mirá a Carmen, con la corona. Gracias, mirá. Tengo acá una colita. Miren la colita. No puedo parar y reír con la fauna que tenemos acá. Vamos a comenzar a conversar con ellos, por favor. Carlos me decía, ¿quiénes son, Laura? No los reconozco. No los reconozco. Sí, y mira, se trata de Estefany Aguilar. Estefany, buenas noches. No tiene pollera. Ya se sacó la pollera para este ritmo. Se sacó la pollera para este ritmo, por fin. No. De verdad, discúlpenme. Sí. Yo no conozco quién es Estefany Aguilar. Yo he venido aquí a escoltar a la señito Cleo, así que, por favor, les agradezco por invitarme a este espectáculo, pero más respeto, por favor. ¿Vos sos el de 300? ¿Sos el de 300? ¿Sos un espartano? Sin abdominal, espero. Eso no interesa. Lo que pasa es que acá lo tengo grande. ¿Qué cosa? Muy grande. Mi corazón, pues, Carlitos. Estás mal pensado, Carlos. No, 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 porque lo que pasa es que se agarraba la panza. Por favor, más respetamiento, Carlitos. Sí, dígame, ¿cuál es su nombre, señor? Soy romano. Vengo de Roma, pero de la ramada. Se parece a la foto, mira, ¿eh? Un poco más bajito, como una versión compacta, ¿no? Un poco más chiquitito. yo sé que usted viene de Roma, pero ¿cuál es su nombre? Julio. ¡Julio! Bien, está bien, bien. Perfecto. Y al lado, ¿quién está? Es Doña Cleo, dice ella, lo presentó. Doña Cleo. Doña Cleo, buenas noches. Cleopatra, me imagino. ¿Qué es Cleopatra? Te equivocaste el nombre, yo no me llamo Cleopatra. ¿Cómo se llama? Yo soy Marisol. Marisol, qué linda. Un nombre no muy tradicional de allá, me parece. Se lo puso usted misma, su nombre artístico. Claro, es que vine de Egipto y tengo que modernizarme aquí en Bolivia. Ajá. Y no, o sea, ubícate la ahorita o Carlitos, búscale un mapa y ubícala. Me desubiqué, perdón. Discúlpeme, la próxima espero venir más ubicada. Bueno. Carlitos, contanos con quién está por allá. Estoy con la Pantera Rosa. No, 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 no es la Pantera Rosa, en serio. ¿Qué pasó la Pantera? Es la novia de la Pantera Rosa. El hermano. Ay, por favor. Hay que tirarlo para atrás. Que camine, que camine para ver si se reconoce. Es agradable. A ver, a ver cómo camina la Pantera Rosa. A ver, échele una caminadita, a ver. Tiene. Esa colita. Y ahí está, y está el inspector también. Idéntico al de la película, al de la caricatura. Por favor, mira la cámara de inspector, ahí está, con una raqueta de tenis, está, no es una lupa. ¿Cómo? Es igual, miren, 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 es idéntico. El mismo tamaño y todo. Todo, tremendo. Póngase a ver de costado, inspector, ahí está, mirá. Es igual. ¿Quién le mira a la Pantera? Mirá donde te apunta la lupa. Laura Lafayette. Pero es verdad. Se está juntando mucho con Mariano Lafayette, me parece. Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, ¿con quién voy a conversar? ¿Con la Pantera o con el inspector? La Pantera no habla, el inspector tampoco. Nelson. Buenas noches, estimado público, presidente y caballero, ¿cómo está? ¿Cómo le va, señor? Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Yo soy el mejor inspector del mundo. ¿Sí, su nombre? Clueso. Soy el mejor inspector. No, mentira, no te molestas, mi inspector. Qué gran atuendo, de verdad que son igual a la película. Nils Quinteros y Vivian Calle. Bueno, bienvenido. Vamos a ir ahora con Laura, que también está con una sexy, pero sexy enfermera. ¿Te parece? Pero yo quisiera una inyección. Yo más la veo parecida al Guasón cuando se vistió de enfermera. No, mirá, mirá. ¿Quién es que? No, pero se nota, pero por supuesto que se nota. Es de Valenzuela. Hola, Azbel. ¿O cuál será su nombre esta noche? ¿Eh? ¿Vino a poner algunas inyecciones esta noche? Ay, va a vacunar a alguien. Te voy a vacunar a vos. ¿Vas a vacunar? ¿Esta noticia le gustará, Mariano? No, pero cuidado conmigo, que yo también te puedo vacunar también, si querés. A ver, que se dé la vuelta. A ver, Azbel, por favor. ¿A dónde la voy a poner a la inyección? Parece que también le vacunaron a Azbel la cola y se linchó un poquito. Inflamadita ella. Es normal. Es igualita. ¿Es igualita la de quién? De Mariano. A ver, ¿qué le gusta? No, vos la conocés muy bien, a mi colita Azbel. ¿Se hicieron la cola en el mismo lugar? Miren la foto. A ver, póngase en la misma posición. ¿Puedes usar la misma posición, Azbel, por favor? Más de costadito. De costelito. Sacame la cola. De costadito, como vos sabes. Ahí está. ¿Tendrá nombre a esta enfermera? Sofía. Ah, Sofía. Buenas noches, Sofía. Estás muy linda. El doctor muy sumiso, ¿eh? Mirá al doctor. El doctor Chapatín. Medio Chapatín, sí. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, jovencita. Aquí estamos, yo soy el primo del doctor Chapatín. Ah, perfecto. Su primo. Tremenda la enfermera que contrató. De buen ojo el doctorcito. Pero claro, aquí sexy, mi enfermera, tan linda. Ay, aquí citos tenía que tener la enfermera para que la contrate, tenía que estar así muy linda, me imagino. Sí, mirala de toda curvilínea. Claro, por supuesto. Tengo acá, tengo acá a Cruella de Bill que está con uno de los, de los, de los Dalmatas, que parece que está con Sarna, algo que no se deja de rascar. Está tosiendo. ¿Cómo está Cruella? Buenas noches, bienvenida. No me equivoco, Cruella, ¿verdad? Sí, la neta que yo soy Cruella y este es, este es mi cachorro. Es mexicana, ¿eh? Es mexicana, Cruella. Es que lo que pasa es que nosotros los personajes de Disney somos doblados en México, güey, pero la verdad soy francesa, es francesa. Claro, pero está doblada en México. ¿En cuánto la doblaron allá? En ocho. Muy bien. Tiene buenas piernas, ¿eh? La Cruella de Bill. Mirá lo que es la abertura en la pierna. Super Mario, te digo. Ahora entienden lo del super, ¿no? Y por acá está el, el, el cachorrito, cachorrito, cachorrita, perdón. Claro, los perros no hablan, pues. ¿El cachorrito, cachorrita? Lo que acaba de decir es que está un poco nervioso, es su primer, está nervioso, el pongo y. Pongo se llama. Pero levanta la patita para hacer vivo. A ver, salude, salude. A ver, salude. Ay, de bello. A ver, dormidito, dormidito. Muerto, muerto, muerto. Así, eso. Eso. Muy bien, Super Mario, entonces también esta noche en esta gala de invertido. ¿Quieren ver cómo se caracterizaba la pantera rosa? Sí, por favor. Mira, mira, ahí está la pantera y el inspector. Fíjate que gran trabajo, la verdad, de nuestra gente de maquillaje y de vestuario. Ahí está también Will Román haciendo su trabajo con body painting. Le agradecemos muchísimo a Will porque, bueno, nos ha ayudado con realmente muchas parejas y ahí están viendo el trabajo desde tempranas horas de la tarde. Ellos están maquillados para esta presentación. Así que esperamos que les vaya bien y que obviamente el atuendo sea acompañado con la coreografía. Espero que tengan una buena coreo. Gracias también a Carlitos Leaños. Espero, Carlitos Yañez. Ahí está, Carlitos. Gracias, viejo, que también es nuestro maquillador y caracterizador. Tremendo, Carlitos. Y también a Negritas Atelier que siempre nos acompañan también en cada una de estas galas. Bueno, ¿cómo están, Nils? Ahora vamos a hablar o te quedas como pantera nomás y hasta después del baile. El inspector, ¿cómo está el baile, inspector? Muy bien. He tenido la agradable noticia que mi compañera, estimada amiga Carmen, estaría hoy esta noche en el mes de jurado y he venido ahora a pedirle un favor. A Carmen salida un favor, sí. Estoy tras las huellas de un vago y estoy detrás de las huellas de un vago pantera rosa. A él me fascinan las joyas. Ahora he venido a traerle a ella que me ayude a atraparlo. Por favor, estimada amiga, recordemos los viejos tiempos allá en París. cuando vemos como se va. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Pero qué belleza. Me cruzó, mon amour. Ya se acabo de ver. Ahora, por favor, se ve. yo no uso ese collar, ¿eh? Pero nunca. Jamás en mi vida he visto belleza tan inigualable. ¿Qué habla? ¿De mí? Estimada Pretty Bumbun, ¿Quería usted obsequiar una de mis mejores joyas? Por favor, a usted. Este inspector tiene joyas en todos los bolsillos y en todos lados. ¡Ay, muchísimas gracias, inspector! ¡Qué linda joya! La voy a poner. Ahí lo mira. Adiós, chiquitón. Bien. ¿Quién es usted, estimado caballero? ¿Perdón? ¿Quién es usted, estimado caballero? David Dionich. La veo muy cerca de aquí a mí. Mire, 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 ¿quién está ahí? Por favor. ¿Se apareció? Voy a atrapar a ese delincuente antes de 24 horas. Ahí, la pantera se puso en su posición de baile. Vamos, vamos, venga, 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 a su posición, ahora la va a encontrar la pantera. Póngase en su posición de baile. Muy bien, vamos a ver bailar a Nils Quintero y a Viviana Calle. Le deseamos muchísima suerte a la pantera rosa y al inspector. Pregunto, ahora sí, ¿listo? Viviana, ¿listo? Muy bien, comenzamos entonces. ¿Cuándo digo? tres, tres, dos, uno, fuego en la pista. nadie, un ciclo en la pista. Ese cuarto de hotel. que nos amamos los dos, juntos al amanecer. Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer, que el mundo no entenderá, que nos deseamos, que nos importa poco, hacernos ese daño, nadie de nosotros está bien. Ven con tus encantos, los que yo digan a pecar de ser infiel, una, otra y otra vez, que nadie se esté, a escondidas devorarnos de placer, una, otra y otra vez, que nadie se esté, nuestra reunión será un secreto, un dulce bien. ¡Fuerte el aplauso para Nils Quinteros y Viviana Calle! Vamos a escuchar la devolución de nuestro jurado, comenzamos con el voto secreto de David Dionisci. David, adelante por favor. Buenas noches chicos, Nils, Viviana, Eduardo Gutiérrez en La Paz. A ver, la previa, bien, nada extraordinario, pero bien, Zafeti. Ahora, gratamente sorprendido una vez más con Viviana, irreconocible por cierto, metía en el personaje. Nils, bueno, te quedó muy bien el tema de la Pantera Rosa, los pasitos, no sé si ensayaste mucho o es algo natural, pero muy buen trabajo chicos, estoy conforme con este trabajo. El voto de Nils, ya ni si es secreto, lo sabremos hoy al finalizar la noche, seguimos con Verónica Larriere. Verito, adelante por favor. ¿Cómo están chicos? Buenas noches, buenas noches Eduardo y en la Ciudad de La Paz. Eh, es verdad. ¡Almito le amo! ¡Oh, Dios mío! Parece el Príncipe Adams. Lo que pasa es que yo no sé por qué las bailarinas cada noche están más lindas. ¿Viste? Sí. Se parece a Gimane esa bailarina nada más. Están lindas, lindas. Viviana, me encanta, me encanta cómo sabés transmitir y cómo sabés interpretar en todas tus presentaciones. Más allá de las dificultades que pueda o no pueda tener el baile, vos te metés cada noche en lo que haces y esta fue una noche increíble. Tu baile, tus movimientos, tu papel del inspector, lindo. Y Nils, preocupémonos todos, creo, porque no sé. ¿No le gustó Verónica? No, no, no. Lo están haciendo muy bien los chicos de mujer. Ok, ok, ok. Entonces no sé qué tan bueno será para tu fama, Nils. El voto de Verónica García es un 8. Muy bien. Seguimos con Mariano de la Canal. Chicos, bueno, bienvenidos a la pista. Esta pantera rosa con gigantismo, diría yo. Porque, Nils, tenés que usar suspensor, papi. Porque no podés venir a la pista con esa cosa ahí adelante. No, no, no. Sí, que nos distrae mucho, Carlos. Tienes que ponerte suspensión. ¡Té! Y por favor, Verónica, no te hagas que vos también te vas a mirar. ¡Va! Sí. Está mirando nada. Bueno, distrae, distrae tu bulto, Nils. Tenés que usar suspensión para que no se note todo lo grande que tenés ahí abajo. Otra cosita. Después, los primeros 3-8 no los bailaste, Nils. ¿Qué pasó? ¿Tuviste sentado? Hola. Hola. Mi anuncio de la televisión hace que yo pueda hablar. Bueno, la coreografía era así porque yo me estaba escondiendo del inspector, pero al final me encontró en mi cuarto. Está bien, está bien, está bien. Cuando hay que explicar algo... El voto de Mariano de la Canal es un 7. Cerramos esta devolución con Carmen Salinas. Eduardo Gutiérrez, su coach, está en la ciudad de La Palma. Le mandamos un saludo. Adelante, Carmen, por favor. Bueno, Eduardo, es un bonito trabajo. Creo que es difícil representar a la Pantera Rosa, etc. Y creo que, bueno, chicos, han hecho buen trabajo. Tal vez un poco más para ti, Nils. Sí es difícil. Pero, Viviana, realmente has hecho un excelente trabajo. Toda la parte de expresión corporal, dance, cómo te has desplazado. Me has dejado aquí amarrada a esta cosa. El voto de Carmen Salinas para esta pareja es un 8. Muy bien, perfecto, chicos. Felicitaciones. Se van con una buena calificación. Vamos a saber al final de la noche qué sucede. Aplausos para esta pareja. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a ir ahora junto a la hora de la falla y este consejo de Coca-Cola. Adelante, Eduardo. ¿Saben cuál es la diferencia entre estas dos Coca-Colas? Que si tomo la de la derecha, siento ese sabor inconfundible, delicioso y súper refrescante. Hola, gente linda del YouTube. Te recordamos que las segundas partes siempre las dejamos en la descripción de los videos. Te voy a guiar para que lo hagas correctamente. Por ejemplo, tú estás viendo la primera parte de Bigote en YouTube. Como ves, solo está la primera parte en el canal de YouTube. Debes apretar la pestaña para abrir la descripción. Haces clic aquí para ver la segunda parte. Y de ahí te va a llevar a la publicación con la segunda parte en Cochabandido.com. Y otra observación es cuando no pueden ver los videos. Tienes que hacer clic en el botón de Play. O sea, esta es la segunda parte. Vas a hacer clic en el botón de Play. Zoho. Como ves, te deja apreciarlo correctamente. No hagas clic en las letras, ya que el YouTube muchas veces no deja ver los videos desde el celular. Pero sí desde nuestro sitio, ya que es como si lo estuvieras viendo desde tu computadora. Si un video se queda sin audio, eso es porque tenía muchos temas o un tema con copyright. YouTube le quita el audio y por esta razón lo bloquean. Nosotros haremos lo posible por subirlo a otro servidor. Si un video te gustó y quieres compartirlo, puedes hacerlo dando clic en los íconos de las redes sociales que están aquí. En la red social de tu preferencia. En Cochabandido puedes ver otros programas haciendo clic en este menú. No solo compartimos programas de tele. También tenemos otros contenidos interesantes. Como por ejemplo, cómo comprar por internet desde páginas como Aliexpress, Ebay o similares. Y todo con una tarjeta de débito. ¿Quieres buscar otros contenidos? Puedes hacerlo desde el buscador del blog. Escribe lo que te interesa y te va a aparecer contenido relacionado. La mejor forma de agradecer es compartir la página en tus redes sociales. Eso nos inspira a seguir publicando. Muchísimas gracias por visitar cochabandido.com Un saludo a todos los fans de la tele boliviana y a los que les gusta el trabajo de Cochabandido. Eso sería de momento y sigue disfrutando de tu programa favorito. Déjame que te cuente todo lo que no quisiste escuchar. Y ahora para homenajear a nuestra yasta querida. Un abrazo grandísimo a todos nuestros hermanos cochabandinos que hoy están cumpliendo 206 años del Grito Libertario. Vamos ahora sí a darle un fuerte aplauso porque está nuestra conductora ya lista, preparada. Y vamos a decir 3, 2, 1, fuego en la pista. ¡Ven a bailar, ven a votar, ven a votar, ven a votar, ven a votar, ven a votar en mi tierra! ¡Ven a votar, ven 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 a votar Cuentos caderas se llevan mis venas, en tus ojos de miel morena, yo quiero vivir. Vierta a morar morena que te hace bailar, cuentos caderas se llevan mis venas, cuentos caderas se llevan mis venas. Vierta a morar, cuentos caderas se llevan mis venas. ¡Ey, ey, ey! ¡Muy bueno! Sigue, sigue o no sigue. Pensé que... ¡Muy bueno! ¡Felicitaciones, Laura! ¡Qué buena banda! Muchísimas gracias por esto que nos han regalado. Un aplauso, por favor. Señores, Fraternidad Folclórica Cultural Caporales Universitario de San Simón, Filial Santa Cruz. Muchísimas gracias. Y de verdad, tremendo. De verdad que se me paran los pelos de cada vez que veo algo así. Y sobre todo, verte a vos, Laura, bailando Caporales, tremendo. ¡Felicitaciones! Muchas gracias, Carlos. ¡Viva Cochabamba, bailapipis! ¡Eso! Ese es el homenaje de parte de esa cochabambina que no puede sentirse más orgullosa de haber nacido en esa tierra tan bella, tan rica en comida, en música. Gracias a Caporales San Simón. Por favor, los mejores caporales del mundo. Y quiero agradecer a una amiga que me dio este traje hermoso, Peggy Campuzano, también de Caporales San Simón, Cochabamba. Un beso, ¿qué te parece? Siempre soñé con bailar de macha. ¿De verdad? Que las mujeres somos machas, ¿o no? ¡Pobre Fede! Bien. Y sobre todo, Laura Lafayde. De verdad, un honor, un gustazo haber vivido esto y seguramente que la gente lo ha disfrutado mucho y con mucho cariño también sé que lo has hecho para toda tu yasta querida, para Cochabamba nuestra yasta querida. ¡Divina Laura! Bueno, Laura, quiero contarles que hace semanas atrás una persona se comunicó con la producción del programa muy preocupada o a lo mejor muy dolida por lo que había vivido Mariano de la Canal con el perrito que había presentado con tanta ilusión aquí en el programa y lastimosamente falleció. Bueno, ella dijo que le iba a regalar un nuevo perrito. Llamó desde Oruro y vamos a ver ahora una nota de cómo concluye esta linda historia. Véanla, por favor. Recordemos que Mariano de la Canal tenía una mascota al cual puso el nombre de Pupi, siendo un compañero fiel para él. Lastimosamente, su mascota fue atropellado y quedó sin vida, dejándolo muy desconsolado. Pupi pasaba todo el día conmigo, la noche también, los programas. Después, bueno, Junior se lo llevaba. Éramos los dos, los dueños de Pupito. Pero bueno, ahora no está. Un accidente se lo llevó. Por lo menos lo pudimos bautizar. Una fiel seguidora del programa se conmovió con la triste historia de Mariano y decidió regalarle un nuevo amigo. Quiero darte la noticia de que yo quiero regalarte un perrito de raza mujer. ¿En serio? Me había comprometido hace mucho tiempo y ya darle, regalarle un perrito a Mariano de la Canal a compensación del perrito que había perdido. Bueno, mi perrito ha tenido créditos, entonces hemos decidido donarlos a toditos, o sea, regalarlos y buscar, pero buenos dueños. Choco, que es un hombre temporal, ya lo hemos podido conseguir igual un buen dueño, que es Mariano. Espero que realmente lo cuide, lo lleve a todo lado, que no lo deje solito, porque es súper mimado y la verdad es que me he acostumbrado tanto que ya me da pena mandarlo, pero sé que con él va a estar bien y va a ser un buen dueño. Que lo cuide, que lo ame mucho, que lo adore, es el más mimado de todos y que no sé, la verdad me da mucha pena y no sé qué más decirle, eso es lo que lo ame mucho, que lo cuide, que no deje de mandar fotos y demás. Bueno, y estamos con Alejandra Montaño en vivo desde la ciudad de La Paz. Alejandra, buenas noches, bienvenida, muchas gracias por este lindo gesto. Carlitas, muy buenas noches a todo Santa Cruz y especialmente a Mariano y bueno, ya cumpliendo con lo comprometido, entregándole al perrito y esperando de que por favor me lo cuide, me lo mime, él está muy acostumbrado a que lo mime, lo adoren, lo besen y es más, duerme como gatos encima del cuello y bueno, Marianito, encargártelo mucho y que lo quieras mucho, que lo adores, es súper mimado, te has debido dar cuenta y bueno, ahora que lo bautices de nuevo porque yo le puse en nombre del temporal que es Chocos, pero igual no México. Ale, la verdad que te agradezco mucho que me devolviste la alegría, un nuevo hijo para mí, un amor, así que lo voy a cuidar muchísimo, te prometo y ya lo estoy amando, así que despreocupate, muchas, muchas gracias por esta muestra de cariño hacia mí. Gracias, Alejandra. Alejandra, te mandamos un abrazo gigante porque quiero contarles que los perritos estaban en Oruro, ella se tomó el trabajo de ir hasta Oruro, recogerlo, llevarlo a la ciudad de La Paz y gentilmente hacerlo a la insuola esta noche y lo trajo directamente en avión hasta acá. Yo tengo en mis manos una carta de poder porque acordémonos que con el anterior perrito aparecieron unos supuestos dueños, etcétera, así que para evitarnos cosas similares, quiero contarles que ella mandó una carta que dice, señores, Red 1 de Bolivia, producción Bailando por un Sueño, mediante la presente, yo, Alejandra Montaño Paredes con carnet de identidad número tanto, soy la dueña del perrito de raza cocker, el cual hace días atrás me comprometí a regalarle al señor Mariano de la canal para que lo cuide, alimente y anime mucho a ser su compañero fiel. El perrito lo entrego hoy, 14 de septiembre para que pueda estar con su nuevo dueño. Sin más que decirles me despido atentamente y esta es la firma de ella con el carnet de identidad. Aclarado esto, le damos un aplauso fuertísimo a Mariano que tiene que bautizar ahora al perrito y le agradecemos muchísimo a Alejandra, a estas fans del programa y de Mariano por este lindísimo pecho. Voy a presentar a la siguiente pareja, pasa al escenario Estefania Aguilar y Brandon Calindo. Ah, bueno. Parece que está enojada. Estamos en el condicio de Romano parece, ahí va, le limpia las escaleras a Cleopatra que dice que se llama Marisol la señora. Buenas noches. ¿Estás seguro? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo es? Buenas noches, Carlitos. ¿Cómo está? Podemos ir al medio para que lo vean bien. Ahí va. Perfecto. Buenas noches, señor. Carlitos. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Me siento feliz de estar en este programa espectacular. Nosotros también nos sentimos muy felices de que usted esté acá. Qué linda barba que tiene. Y para que digas que no soy un malo te trae dos de Galicia. ¿Qué me trajo? Me encantan los regalos. Me estaban contando allá atrás. De Zoma al Carlitos le gustaría que le traes una Zomana. La balanza, ¿no? Te he traído una Zomana. Ahí está, ahí está. Perfecto. Acá está la balanza. Buenísimo. Ahí va. ¿Qué? Le fregaste el chiste. No, no sé. Qué guapierta que son. Water Party. No, así siempre es. Sí, el propio Water Party. Pero me dice una... Es que no hay respetamiento. No hay respetamiento. Autoridad. Autoridad. Pero está buenísima, muchísimas gracias. Espero que de verdad sea un regalo, no me lo vaya a pedir después. Ahora, he venido por un segundo motivo. ¿Cuál sería? ¿Cuánto motivo? Pero claro, pues, Marianito, como estoy a nivel nacional, he venido a quejarme. ¿Con qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Maltrato psicológico. ¿Con quién? ¿Qué? ¿Por qué? Maltrato psicológico y físico. Aquí la señorita Cleo me trata mal. Ah, le está haciendo daño, sí. Se nota, eh, que es muy agresiva la señorita. Así como la vende difícil, es más fácil que la tabla del uno. No le puedo creer. En serio, Carlitos. A ver. Tercer motivo, déjame hablar, Carlitos. Estoy dolida. ¿Qué le duele? Dolido. ¿Qué le duele? ¿Qué le duele? Perdón. Estoy dolido. ¿Qué le duele, señora? Estoy dolido porque he venido bien ilusionada por la perónica para enterarme que está con esto. No, no, no. No, no. No, señora, no se la vamos a permitir. Jódelo. Señora o señora, al final. ¿Dolido o dolido? Estoy dolido, perdón, porque cómo puede, a ver, compare, cómo van a comparar la barba, semejantes músculos con estito que hay ahí. Muéstrenle músculo, a ver, muéstrenle músculo. A ver, marque, marque. Es una falta de respeto para la vista del público. Señor Romano, ¿verdad? Señor Romano, le voy a pedir que se ponga en su posición, yo me quedo con la romana y usted vaya con Cleo porque lo vamos a ver bailar en esta noche y vamos a saber hoy mismo si se van a la eliminación o no. Ojo que el jurado también califica las previas. Vamos a ver cómo le va. Pregunto, ahí está la caracterización, mira, de Brando, que lo estaban convirtiendo en Cleopatra, él se autonombró como Marisol, pero ahí estamos viendo el gran trabajo de maquillaje para que ustedes vean el momento de la caracterización. Buenísimo, buenísimo. Felicitaciones, Carlitos. Y ahí está Stephanie Aguilar que se transformó en este señor que nos trató a todinho, ¿no? Nos acabó de tratar, por último hasta Verónica la trataron, ¿no? Gratis. Fue todo. Y yo que la defendí. Sí, la defendí. Stephanie, ¿Lista? ¿Brandom, ¿Listo? Muy bien, comenzamos entonces, ¿cuándo digo? Tres, dos, uno, fuego en la pista. La pista, la pista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!